¿Qué es el conjunto de los principios, de los valores, de las interpretaciones que tienen que ver con su entorno, con su indiosincrasia, con su forma de ver la política y la cultura de sus respectivas regiones? Es el conjunto de expresiones que tenemos a lo largo y ancho del país, no es una visión única, no es una cultura única, somos un país diverso, somos un país plural y en cada región del país tenemos esquemas distintos de interpretar esa realidad. La estrategia está basada en la necesidad de que los ciudadanos tengan información sobre las actividades que desarrollan todas las instituciones de carácter público, de cómo funcionan los servidores públicos, los legisladores, los partidos políticos y todos aquellos órganos autónomos como el INE, como los órganos electorales de los estados, como los órganos de transparencia y de lo que se trata es de que el ciudadano advierta que más allá de la capacidad de participar en democracia a través del voto, lo pueda hacer también con los esquemas de control que se permiten para los servidores públicos y para el quehacer de los legisladores. Ninguna acción que esté vinculada a la posibilidad de un servicio al ciudadano debe estar al margen de la revisión, de la auscultación que puedan hacer los propios ciudadanos. Bueno, lo que queremos hacer es invitar a personas que tienen responsabilidades públicas, un presidente municipal, el propio gobernador, el procurador, un secretario de un gabinete, un titular de una dependencia de gobierno, el titular o un consejero, un comisionado de los órganos autónomos, que se sienten con un grupo de ciudadanos, que escuchen las críticas, los comentarios, para que se pueda tomar nota de ellos. Si un presidente municipal decide apoyar la construcción de un camino, pues tendría que explicarle a los ciudadanos que quieren, en vez de ese camino, un par de salones para una escuela primaria o secundaria. Y tendría que explicárseles cuánto cuesta, cómo se va a hacer, en qué tiempo se va a realizar y de qué manera la gente puede tener control de ese tipo de actividades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo invitaciones a estos servidores públicos, llevándolos a lugares donde estén los ciudadanos convocados y quieran, de manera libre, de manera totalmente abierta, dialogar con estas autoridades. Si bien es cierto, son responsabilidades de las instituciones, la administración de recursos públicos, la gente tiene que saber cuánto hay para esas actividades públicas, cómo se ejercen, en qué momento se está haciendo, quiénes son los responsables, quiénes tienen derecho a un salario, por ejemplo, con cargo de esos recursos públicos. Pueden organizarse, pueden pedir información de carácter público que se hace hoy día en todas las instituciones y pueden juntarse entre ellos para discutir si se está haciendo bien o mal y luego presentar propuestas, sugerencias o críticas al ejercicio del servidor público o del representante popular. Somos poco participativos en la medida que estamos más ocupados en el devenir de los días, de la situación específica que viven las familias día con día y nos dedicamos poco a los temas colectivos, a los temas que tienen que ver con la sociedad, con los problemas de nuestra colonia, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, o del lugar en el cual nos desarrollamos, hasta de la escuela, los que estudian o de los espacios de trabajo donde la gente convive cotidianamente. Pero creo que se debe fundamentalmente a la situación por la que vive el país y de lo que se trata es que hay que despertar ese interés para que la gente también ocupe, le dedique unos minutos, un espacio de reflexión, de actuación a lo que tiene que ver con la vida colectiva, con la vida de todos en una colonia, insisto, en una comunidad ejidal, en un ayuntamiento, en una ciudad, en fin. Creo que hay que despertar ese interés y ver cómo más allá de las problemáticas personales, de las problemáticas laborales, se pueden encontrar espacios de discusión, de reflexión, que además nos lleve a soluciones para poder mejorar ese tipo de condiciones en las que vivimos. Es importante que confíen en las instituciones en la medida que las conozcan, en la medida que se acerquen a ellas, sepan quiénes están ahí, qué funciones cumplen, qué atribuciones tienen, qué presupuesto ejercen, cómo lo transparentan, si hicieron bien o no las cosas. En esa medida me parece que es importante que se tenga confianza. La confianza proviene de la comprobación que la gente haga respecto a la actuación que tiene una institución pública. ¿Y por qué es importante que tengamos confianza en las instituciones? Porque si nosotros no somos capaces de generar esquemas que nos permitan tener confianza en las instituciones, pues no vamos a poder creer en nada. Y eso nos va a volver no solo una sociedad apática, sino una sociedad que no va a ser eficaz para lograr encontrar esquemas de control al ejercicio del poder, pero tampoco vamos a poder encontrar soluciones a las problemáticas que nos atañen a todos.